El proyecto denominado Cocina Migrante, comida que cuenta historias, es una iniciativa financiada por el Fondo Nacional de Cuaresma de Fraternidad del año 2019, ejecutado bajo las directrices de Cáritas Valparaíso, con la colaboración de INCAMI y el Departamento de Movilidad Humana de Valparaíso. La finalidad de este proyecto se funda en la comprensión de la migración como una oportunidad de enriquecimiento a través del desarrollo de iniciativas que promuevan el diálogo entre culturas, centradas en una mesa común que consolide el reconocimiento gastronómico y armonice la identidad cultural compuesta por sesiones grupales, en donde cada persona en su dimensión individual y colectiva intercambie sus principales modos de vida, historias y valores, como elemento dinamizador de su vivencia cultural, con la participación de tres familias y un colectivo de nacionalidades, peruana, haitiana y venezolana, enlazado a una construcción audiovisual por medio de cápsulas de difusión que tienen como objetivo transmitir y compartir el impacto de los contenidos que visibilicen el progreso de las actividades planificadas, que contribuyan a la vitalidad cultural a partir de la transformación culinaria de las comunidades migrantes como una manera de impulsar su cohesión social, así como también por un micro documental, creando narrativas como expresión de cada realidad que den lugar a cada vivencia personal y colectiva, a sus propios relatos y anécdotas, y la cual suscite a la vez en una campaña donde prima la concientización y problematización de la diversidad cultural, como un impulso de oportunidades las cuales afiancen la sensibilización con los otros. Hola hermana, ¿cómo está? Qué bueno que nos encontré. Sí, pues hermanita. ¿Y usted de dónde viene? Bien, bien, por ahí. Yo vengo del otro lado. Yo vengo de por ahí también. Pero lo he encontrado. Qué lindo. Aquí vamos a caminar. Sí, pues. ¿Cuál es tu casa? Allá, pues. Yo venía media perdida. Vamos a hacer ahora un rico ceviche, pues. Ay, qué buena onda. Vamos a hacer un cevichito, vamos a hacer un poco de lomito saltado, también. Vamos a poner el cevichito. Cuidado, que se caiga. No, no nos podemos caer. Nos quedamos sin la comelona. Sí. No, ahí tiene que ser más rico la comelona hoy día. ¿Por aquí está su casa? Sí, allá al frente. Ah, sí. Ay, vámonos para allá. Acá, mi hermanita. Sí, acá. Muchos años acá en Conconya, arriendo. 20 años, hermana. Y aún no me sale la casa definitiva todavía. Ojalá. Paz, hermana. Señora Judith, cuéntenos, ¿desde cuándo usted está en Chile? ¿Por qué decidió vivir en Concon y qué vamos a cocinar hoy? ¿Cuál será el plato representativo de su país? Hola, ahora vamos a hacer un rico ceviche. Bueno, yo soy de Chimbote, de la ciudad de mi país, que es tan lindo, Perú, igual que Chile. Vivo acá en Chile hace 20 años y acá en Concon, 18, 19 años. Me vine por motivos económicos de allá de mi país. Sí, pero igual estoy muy agradecida de estar acá. No ha sido fácil, pero ahora vamos viendo de a poco. Eso, que vamos a hacer un rico ceviche con la ayuda de la hermanita. Hermana, ¿usted me ayuda con los limones, por favor? Sí, me los paso. Esto de acá tenemos que estrujarlo, así, para el juguito del ceviche. Ahí tiene hermanita. Ya están limpiecitos ya. Y el pescado lo vamos a cortar en cubitos. Esto es una reineta, que acá es un pescado muy fino, muy rico. Ya, entonces, esta reineta lo vamos a hacer en cubitos. Lo vamos a cortar así. Bien. ¿Qué ingredientes necesitamos para elaborar el plato y dónde los conseguimos? Mira, los ingredientes acá, a Dios gracias que ahora ya hay, este, acá en Chile, porque anteriormente nos íbamos a Santiago a buscar nuestros ingredientes, pero conseguíamos. Este, por decir, este es un ayinomoto, que es un sazonador, que es, da el toque al ceviche. Este es la sal. Nosotros, por lo general, en Perú, siempre hacemos nuestros ajos molidos con un poco de aceite. Y acá lo tenemos. Es una sazón tan rica que lo mantiene, creo que, el sabor y la tradición de mi país, lo que es molido. Este es una yuca, que lo vamos a cocer, ya, y es, que se acompaña al ceviche. Este es un camote. Es como una papa, una papa dulce, que esto de acá nosotros lo hacemos también en rodajitas, que a veces se hace frito y se acompaña al lado del ceviche, pero mayormente se pone a cocer. Y este es nuestro tradicional rocoto. Este es un ají que pica, pica, vos. Tenemos nuestra cebolla clásica, la morada. Esta cebolla también se acompaña a nuestro rico ceviche. Antes, mucho antes, atrás, hace 20 años atrás, no se veía esta cebolla. Acá, era pura cebolla blanca, y si uno iba a un restaurante a comprar un ceviche, no salía muy caro, muy caro, porque decían que los productos venían de mi país. Y esta es una cancha. Típico que después vamos a tostarlo, esto se fría en aceite, ya, y esto suelta un, sale así un sonido, toc, 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 y le decimos la cancha está fuerte, la cancha está brava. Lo típico también que, o sea, tradiciones que vienen, cuando la cancha no suelta a sonar, pum, pum, la cancha está triste. Pero en este caso nuestra cancha va a estar rica, porque va a sonar. Tenemos un sazonador que es nuestro ají amarillo. Este le da un toquecito al ceviche, porque le pone de un color medio amarillito. Y es como un encanto al plato. Tenemos también nuestro cilantro, que en Perú nosotros lo llamamos culantro. En Perú nosotros le decimos culantro, pero este es un cilantro que ya en todo el mundo lo utiliza, porque da un saborcito rico a nuestro plato. Y nuestro famoso kion, acá conocido como jengibre. Miren, tiene un olor tan rico, huele a hermana. Tiene un olor tan especial esto, que gracias a los chinos, nosotros en Perú conocimos y lo empleamos casi en la mayoría de comidas. Y también le da el toque especial a nuestro ceviche. Tenemos nuestro choclo. Y todo esto, el pescado se pone a una fuente, lo vamos a cortar en cubitos, miren, no tan chico ni tan grande. Y lo vamos echando acá. Siempre el pescado, todas las cosas tienen que estar muy frescas para no causarnos daño. Al menos en el ceviche, cuando uno se prepara el ceviche, se echa el jugo de limón y de ahí se lleva vuelta al frío, para mantener el frescor del pescado, para que no se pueda maltratar. Nosotros en Perú lo llamamos. Y acá es como para que no se pueda reducir o tener otro tipo de color. Señora Yudín. Dígame. ¿Quiénes compone su familia? En mi familia componemos cuatro. Está mi hija, mi nieto y, bueno, mi hija se hizo de pareja. Entonces, componemos todos ellos nosotros acá en la casa. Pero mi nieto es chileno, mi hija lo traje de Perú cuando tenía cinco años, chiquitita. Y ahora ella tiene 27 años ya y me dio un nieto tan maravilloso que es Joaquín. Que tiene 12 años. Peruanos es peruanos, somos yo y mi hija. El nombre ceviche viene de la palabra quechua cigüichi, cuyo significado sería pescado fresco o pescado tierno. El ceviche tiene su origen en el antiguo Perú, en la época de la cultura moche. Hace unos 2.000 años se preparaba este plato a base de pescado fresco que se cocinaba con el jugo fermentado de tumbo, una fruta de origen local. Durante el imperio incaico, el pescado era macerado con chicha. Posteriormente, con la presencia española, se añadieron dos ingredientes de la costumbre culinaria mediterránea, la naranja agria y la cebolla. Las mujeres moriscas que llegaron con Francisco Pizarro reunieron el jugo de naranjas agrias, el ají, el pescado y algas locales, derivando en un nuevo plato llamado sibech, que en lengua árabe significa comida ácida. A mediados del siglo XX, apareció en Lima una nueva forma de hacer ceviche, cambiando la naranja agria por el limón sutil y reduciendo el tiempo de marinado. Acá vamos a hacer la canchita. Entonces, para la canchita tenemos que echar aceite, regular de aceite. Y vamos a darle un poquito de que se caliente. La cancha es un maíz seco, que esto viene de nuestros incas. Gracias a nuestros incas, nosotros aprovechamos de encontrar nuestro producto peruano, que es totalmente oriundo del país, de mi Perú. Sí, es tipo cabrita, pero no es cabrita. Entonces ya tenemos la cancha, así. ¿Qué le vamos a echar? Un poquito de sal. Una revuelta más. Y ahí está. Está más acá, y suena. Vamos con el toque final del ceviche, ya que el ceviche siempre va acompañado con su leche tigre. Como no tenemos leche tigre, vamos a echarle, vamos a hacer ceviche de tigre. Entonces. El toque. Ya está. Se revuelve. También quiero picar algo de la cebolla. Porque el plato, cuando vamos a montar un plato, vamos a emplatar. Servimos el plato del pescado. Y esta cebolla que está no maltratada, porque acá tenemos la cebolla un poquito maltratada, lo ponemos encima del plato. Ahora lo van a ver. Señora Judy, ¿qué ingredientes necesitamos para volar este siguiente plato? ¿Y qué significado tiene para usted? Uy, es un plato típico criollo. Es de Perú. Se llama lomito saltado. En realidad es una mezcla de todos los sabores, porque esta mezcla lo traen prácticamente los chinos. Este es un lomo, un filete, ya que tiene que ser una carne muy suavecita, porque esta que no se cuece, solamente se saltea, tiene que ser un sello. Ahí a este lomito nos vamos a echarlo, ajo molido acá también. El kion, en Perú llamamos kion, que acá es el jengibre. Es un producto también chino. Tenemos que echarle un poquito de sal. Este es una salsa de soya, aquí en Perú no lo llamamos salsa de soya, le llamamos kiko. Ya, entonces, este de acá es un sazonador también para las carnes. El vinagre, puede ser un vinagre blanco o un vinagre oscuro. Y lo vamos a echar ajinomoto, que no nos falta siempre el ajinomoto. Este es un sazonador que le da un toque máximo a la esencia de la carne o a la esencia del pescado, o también puede ser al pollo. Y aparte vamos a hacer un salteado de cebolla. Esta cebolla tiene que ir cortada en pluma, pero más grande. Para saltear esa cebolla, tenemos que sazonar con estos dos productos. El aji amarillito y el aji panca. El aji panca es un aji que no pica, ninguno pica. Ya, entonces, ¿cómo va la cebolla? La cebolla va así. Miren el gruesor de la cebolla. Entonces, porque va un salteado nada más. Ahí, vuelta. Va acompañado con tomates. Tenemos acá un tomate. Sacamos la puntita, sacamos la parte de acá, sacamos la puntita de acá, para que tenga la misma contextura, con cáscara y todo. También de forma grande. Ahí. Ahí, mientras se va calentando el aceite, vamos a agregar la papa. Vamos a empezar a hacer nuestro arroz. El lomo saltado es un plato típico de la gastronomía del Perú, cuyos registros datan de fines del siglo XIX, donde se le conocía como lomito de vaca, lomito saltado o lomito a la chorrillana. Y en el mundo, donde haya un inmigrante peruano, podemos encontrar un delicioso lomo saltado. Ahora, esto de acá, por decir, esta carne, no se corta muy chico. Se hace unos estirones, para que vaya más o menos un plato de como 400 gramos. Ahí. ¿Por qué? Porque al momento de sellar la carne, se reduce un poquito. Porque no tendría sentido que la carne, por decir, vaya chiquitita y la cebolla y el tomate grande tampoco. Entonces van a la misma proporción. Ahí. Le vamos a echar un poquito de aceite. Ahora, esto. Vamos a poner a que se caliente, bien caliente, bien caliente. Ya. Ahora vamos a echar la carne. La vamos a hacer por lote. Ayermente, uno le dice para que ponga una costrita nada más ahí. Ayermente, uno le dice para que ponga una costrita nada más ahí. Vamos a echar un poco de vino. Vamos a echar un poco de vino. Salta y soya. Los tomates. Y nuestro toque de Inomoto. Y el toque de Inomoto. Orégano. Lo vamos a echar ahí. Cuesta todo. Acá tenemos el postre, la crema volteada, miren que conceptura tiene, esta está refrigerado ya, ahora vamos a desmoldarlo, lo vamos a pasar a un recipiente más grande, donde que quede ya con el que se den cuenta como salió. Como dicen los niños, está encaramelado. Entonces, este de acá, al último le eché un poquito de coco rallado, ya que van a la misma consistencia, lo van a ver. Es opcional eso, se puede echar coco rallado o frutas, puede estar adornado con frutillas también, pero yo como no tengo frutillas lo puse mejor coco rallado, que van los bordes también. Señora Judith, ¿por qué decide seleccionar y elaborar estos tres platos representativos de su país? Yo decido realizar estos platos tan típicos de allá de mi país porque yo soy de costa. Como yo soy de Chimbote, nos representa bastante el ceviche. El ceviche es del puerto de Chimbote, digamos, donde nosotros, mayormente las mujeres y hombres, tenemos esta gastronomía que nos gusta hacer nuestro ceviche. Y el lomito saltado, la carne, la papa frita, todo eso es una mezcla, por decir, me gusta prepararlo porque sé que lo hago una vez al mes o cada, cuando haya ocasión de celebrar algo, porque es un ingrediente muy rico y muy bueno también para, me acuerdo en mi infancia. Y el postre, la crema volteada, es un postre lo cual me identifico bastante. Mi papá tiene una panadería en casa, entonces mi papá siempre nos daba, pero no era casi con los mismos ingredientes, se los variaba. El caramelo nos hacía con una azúcar tan quemada, que de ahí fue lloviendo y me acuerdo a mi infancia, me acuerdo bastante. ¿Desde cuándo está en Chile y cómo ha sido su proceso de adaptación al mercado laboral en el país entre tantas personas migrantes? Yo estoy a 20 años acá en Chile, mi adaptación no fue tan fácil al inicio porque yo estudié, soy profesional, pero no lo pude ejercer acá en mi país, acá en Chile. Para convalidar cursos era muy caro en ese entonces, estoy hablando de hace 20 años atrás, y como nana ganaba un poquito más de plata. Pensando siempre en lo positivo, que iba a seguir estudiando, pero ya no podía yo por tiempo, que trabajaba de lunes a viernes, puerta adentro, sábado a mediodía que salía, o domingo nada más. Entonces ya no tenía ese espacio como para darme para mí poder seguir estudiando y prosperarme en el ramo que yo había estudiado, que es educación. Y no me adapté tan fácil por la costumbre, no me adapté tanto, me costó bastante el acento chileno porque acá en Chile como que hablan un poquito corridito. Entonces, yo en Perú, nosotros ya tenemos una parte más, una modulación mucha más, 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 más lenta, pronunciada, sí, pero al inicio para incorporarme a un trabajo me costó, porque yo no sabía de la gastronomía, de la cocina de acá en Chile. La primera vez me mandaron a hacer un esporto con rienda, para mí era muy nuevo todo eso, muy nuevo, entonces, y corrí atrás con un cuadernito, corrí atrás de la jefa, dígame cómo es, dígame, y ella me decía, pero cómo, no vas a entender. Me costó adaptarme, pero gracias a Dios de ahí demostré lo que yo sabía hacer también. ¿Qué expectativas laborales tuvo en la región de Valparaíso, también específicamente en Concon, antes de llegar? ¿Cuáles fueron esas expectativas? Antes de llegar yo acá a Chile, yo nunca pensé que iba a llegar a la quinta región, en primer lugar. Yo no sabía, no conocía nada. Una amiga me motivó para venirme a Chile, pero a Santiago. Yo en Santiago logré estar un año, año y medio, quedé cesante, quedé, porque se trabaja fuerte allá, y el pago era muy, muy bajo. No era un pago digno para mí. Yo prácticamente era una esclava en esa edad. Y de ahí, pasado el tiempo, me vine para acá. Pasados dos años, así por año y medio, me vine acá por una propuesta de un doctor, que me trajo a Santa Adela a cuidar una parcela. De ahí ya pude traer a mi hija. ¿Cómo piensa que son sus actuales condiciones laborales, por ejemplo, horario, sueldo, formalidad del empleo? Hace cinco años, yo ya gozo de ese beneficio, porque siendo yo nana, muchos años era una explotación que tenía que entrar a tal hora, por decir, a las siete y media, pero no tenía horario de salida. Era una explotación muy, muy, muy fuerte, creo que en ese entonces los migrantes nos miramos opacados, callados. Cuando me acuerdo los años atrás, dejo penas. Pero de acá para adelante, ya es distinto, porque hay un respeto de horario, yo marco, y un respeto de salida. Si me quedo trabajando a media hora más, me reconoce. Y es un... una platita extra. Pero de nana, yo era de la cabeza desgachada. Me da pena. Mucho, mucho, mucho me acostumbraba a los niños, yo. Mis niños eran lo fundamental, entonces por ese aspecto las jefas me tomaban, me decían, quédate media hora más, voy en camino, lo cual yo seguía. A veces me quedaba, pero nunca fue remunerado a esas horas. Nunca. Pero, gracias a mí. Pero acá estoy. Ahora es gozo. Ya pasó, ya pasó. A mí cuando me toman ese tema, para mí es sensible, disculpe, porque uno cuando va a trabajar va en lluvia, va en diferentes climas, pero ellos no veían las condiciones cuando uno llegaba para allá. Ellos tenían que respetar el horario, porque ellos también iban a trabajar, pero en otro sistema de transporte. Y eso para mí me daba pena, me daba rabia, pero yo nunca dije nada. Yo siempre he sido de un perfil de cabeza baja. Porque decía, si me echan de la pega, ¿dónde? Tengo que pagar arriendo, luz, agua. Yo era el principal de casa. Entonces, tenía que seguir adelante nomás. De ahí me gustó la pega, porque trabajaba, por decir, en una casa terminaba, me pasaba a otra casa. Como que fui robot. Fui robot. Por querer tener algo, por querer inspirar que mi hija también sea algo, que sea yo un ejemplo para ella. Y ahora ya es. Es distinto a nuestra vida.